La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y al peinar a plantas finas Pero mira como deben los peces en el río Pero mira como deben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Oh no, oh no Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Tú, tú eres el imán y yo, tú eres el imán y yo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar mi besos despacito No hay malas paredes en tu laberinto Y hacerle tu cuello todo un manuscrito Quiero que baila tu pelo, quiero ser tu ritmo Enseñase a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus odas de peligro Hasta provocar mosquitos Hasta provocar mosquitos Quieres contendido Pasito, pasito, con el sol a suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Toque de valencia con delicadeza Pasito, pasito, con el sol a suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ves que esa belleza es un golpecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza